A 60 kilómetros de la ciudad de Puebla se encuentra el ejido de San Juan Cuauhtémoc, un sitio que ofrece a los visitantes paisajes naturales, desde agua cristalina y bosque, hasta la posibilidad de pescar su propia trucha en el criadero de lugar. Viven en la ciudad, se olvidan de todo el ruido de los carros y todo eso, el smog y todo eso. Aquí hay una parte tranquila, aquí con la familia, para grandes y chicos, hay la diversión que se necesita, prueben el sabor de la trucha, los lugares que tenemos acá, y que aquí pueden andar libres, no se les cobra ningún quinto para que entren a este lugar, solamente se les cobra, lo que se consume. Nada más es eso y invitamos a todas las personas que nos vean por este medio, que están invitados para venir acá a conocer este lugar. El ejido de San Juan Cuauhtémoc, un polo turístico que ofrece paseo a caballo, pesca deportiva, paseo en lancha, tirolesa y cabañas, es una excelente opción a visitar en Semana Santa, así como en las distintas épocas del año. Con información de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.